Estamos en este segundo punto que está formado por este estrofa que dice Buscar placeres samsáricos es la puerta a todo el sufrimiento Son inciertos el que da los placeres, estos placeres son inciertos y no se puede confiar en ellos Al reconocer en ellos estos defectos te ruego que me bendigas para que genere la fuerte aspiración por el gozo de la liberación Si, en la banda de las las, el人ú que se apagó en tiene una habilidad En la edad de los gozo, miren la organización y no se han sentido En la edad de los gozos, el mundo más grande, los gozo, el mundo más grande Sal y muchos otros frutos no se han sentido Y dice, bueno, el nuestro Juan nos dice estamos buscando esos placeres La felicidad, la estamos buscando en cosas que están dentro del samsara Y estas, es un poco, no tiene sentido Es decir, buscamos nuestra felicidad en el samsara Y buscamos la felicidad en esa casa, en la comida, en las parejas Y dice, no solamente con una pareja, sino que es esa Como estás buscando en el samsara, siempre va llevándote a la insatisfacción Y siempre vas buscando más, más, más Porque ahora no vaya teniendo la pareja Y no, pues ahora tengo otra, y otra mejor, y otra mejor Y andamos buscando y vamos de pareja en pareja Buscando esa felicidad, ese bienestar Al igual que con, por ejemplo, el dinero Pues ya tenemos cien, pero no queremos más Queremos mil Y de mil queremos cien mil Y de los cien mil queremos el millón Y no estamos satisfechos Siempre vamos buscando más y más y más ¿Por qué? Porque estamos creyendo que nuestra felicidad está en los objetos del samsara En el samsara Y la verdad es que como no nos está produciendo la felicidad que buscamos Por eso deseamos más y más Y vamos buscando más y más Pensando que así vamos a conseguirlo Cuando en realidad es una locura En el samsara Nunca vamos a encontrar esa felicidad estable, perfecta, maravillosa Nunca Es una locura estar buscando esa felicidad total en el samsara Y dice que se la Puede sonar extraño, pero es que estamos locos Si nosotros conociéramos la realidad tal cual es Lo que realmente es el samsara No estaríamos tan corriendo desesperadamente en busca de los placeres del samsara Y dice que se la un poco de broma Yo soy uno de esos locos que están reyendo en el samsara Pero no es verdad Y es que lo que nos dice aquí en el texto es que es una locura de verdad Porque nosotros queremos disfrutar Y entonces por nuestra necesidad O por nuestro deseo de placer de disfrutar Vamos buscando, buscando, buscando dentro del samsara Lo cual lo único que provoca es insatisfacción Por eso se dice Esa búsqueda de la felicidad en el samsara Es la puerta de todo sufrimiento De insatisfacción Es como si nosotros seguimos buscando esa felicidad dentro del samsara Esos disfrutes dentro del samsara Es como estar bebiendo agua con sal Tú tienes sed Entonces bebes agua con sal Y lo que te produce En vez de saciar tu sed Te produce más sed Más sed Más sed Entonces no importa cuánto estés bebiendo esa agua No te está calmando la sed Solo te produce más sed Así es el samsara En vez de calmarnos y llevarnos a la felicidad Solo nos está provocando más insatisfacción Y este es más sufrimiento De hecho esta estrofa Lo que nos están diciendo en esa primera línea Es algo que si de verdad queremos practicar Es algo que debemos de tomar en cuenta Es algo que nos está delivers Y decimos el dinero Y me decimos en Alecán En el caso de que se ha llegado a la familia, se ha llegado a la familia. Pero también se ha llegado a la familia. Y nosotros, nosotros, estamos llegando a la familia, y nosotros, nosotros nos vamos a llevar a la familia. La gente comenta a la gente, no es un poco más de tiempo, nos ayudan a la gente, y a gente, no es un poco más, sino un poco más de tiempo, se han explicado que no lo es muy bien, no lo es como un poco, no lo es que existe, La segunda estrofa nos está mirando de que todos aquellos placeres, perdón, la segunda línea, en español dice, son inciertos y no se puede confiar en ellos. Aquí está diciendo, los objetos o incluso los más maravillosos, los más excelentes que podamos encontrar, estos siguen siendo inciertos. No hay estabilidad alguna en ellos. ¿Y esto qué quiere decir? Que no te puedes mirar de ellos por más excelentes o maravillosos que puedan parecer. Y aquí hay un dicho que dijo Unge Shikadampa, en el que dice, en algún momento nos juntamos, es como si varios, en algún momento, en diferentes países se juntaran para una reunión, pero una vez que termine esa reunión, cada uno tiene que partir a su lugar de origen. Y es que es así nuestra vida, así nuestra vida en el samsara. Ahora los que nosotros consideramos cercanos, familiares, o los que convivimos día a día, son con los que nos... Es como si vinieran personas de diferentes países, porque hay una reunión importante a realizar, entonces todos vienen a la reunión, a lo mejor comen juntos, lo que sea, y una vez que acaba la reunión, cada uno tiene que partir a su país. Pues nosotros, nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros padres, es como esas personas que vinieron a la reunión. Nos hemos juntado en algún momento, nos hemos encontrado, pero todo eso que se junta, se tiene que separar. Esto no quiere decir que como nos vamos a separar de ellos, pues que no generemos compasión, no los ayudemos, no los damos con nuestros padres, nuestros familiares, nada de eso. Al contrario, les ha tocado ser tus padres, les ha tocado ser tus familiares, les ha tocado ser personas cercanas a ti, y tú por supuesto tienes que generar compasión hacia ellos y ayudarles en todo, todo lo que tú puedas, todo lo que está en tus manos, ayudarle. Pero sabiendo que en algún momento nos vamos a tener que separar, porque todo lo que se junta se separa. Y eso es con la finalidad de no generar apego, porque el apego no tiene sentido, apegarse a algo, pero a algo que luego al final se va a tener que ir. Entonces, por eso quiere decir, es inestable, es incierto, porque en cualquier momento desaparece. Lo que nos está indicando es que no cultives el apego, no generes o no sigas alimentando más ese apego. Por un lado, nos damos cuenta de que esos objetos a los que te apegas, por más excelentes que sean, son inciertos. Cuando dicen inciertos, en cualquier momento pueden desaparecer. Y también el hecho de apegarnos a ello, generar apego, de nuevo nos está llevando a generar insatisfacción. Y la insatisfacción nos produce sufrimiento. Este apartado está formado por dos puntos. Por un lado, es una aspiración, también podemos decir, es una oración para que se genere en la mente ese deseo de trabajar para la liberación. Y este primer punto está reflejado en estas dos primeras líneas. Que dice, buscar placeres mensálicos en la puerta, todos los sufrimientos son inciertos y no se pueden confiar en ellos. Gracias.